¡Escuchate! Bésame, bésame mi amor No sé cuánto tiempo me voy Aprovechemos el hoy porque soy Por qué soy ¡Escuchate! ¡No mereces ir a la pausa! ¡Escuchate! 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 ¡Y es mi coche! ¡Escuchate! ¡Es mío! ¡Escuchate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tomar ese timón! ¡Pésame, besame mi amor! No sé cuánto tiempo me doy ¡Aprovechemos el ol chodzi zoom! ¡No, porque es todo! ¡Gracias!